Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es El Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Estaré con Ustedes. Bienvenidos. Y hoy estamos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor. Hay una promesa muy especial. El Señor sube a los cielos y nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Cristo no nos deja solos, no nos deja huérfanos. De hecho, hasta nos promete la venida del Espíritu Santo. Pero su presencia seguirá entre nosotros. Cristo sigue resucitando en cada eucaristía. Cristo sigue estando presente en nosotros, en su palabra, en los sacramentos, en la iglesia, en ti y en mí. Por eso es tan importante entender que Cristo Jesús no nos deja solos y quiere acompañarnos en nuestros proyectos. Quiere seguir inspirándonos el gesto y la palabra oportuna. Quiere seguir motivándonos para ser personas excelentes y maravillosas. Nos quiere acompañar. ¿Para qué? Para hacer más discípulos de Él. Hay que disipular más personas para que conozcan a Jesucristo, para que puedan experimentar a Jesucristo en sus vidas. Por eso, vamos, hay que disipular, hay que hacer discípulos de Jesús a otras personas que puedan conocer que Él es el camino, la verdad y la vida, el gran pastor, la razón de nuestro ser. Por eso es tan importante disipular a otras personas que puedan conocer esa resurrección, que puedan salir de tantos sepulcros espirituales que tienen en sus vidas. Hacendamos con Cristo, pero también permitamos que Él nos acompañe y hagamos discípulos de Jesús a otras personas. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.